Pasamos ahora al dirigente Euclides Sánchez, más bien, quien llamó al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana a callar las voces que, según dice él, amenazan el acuerdo electoral con los perredeístas y los reformistas. Sánchez dijo que el máximo organismo perredeísta debe evitar que los intereses particulares decidan la suerte de la entidad morada de cara a las elecciones del próximo año. Y es el Comité Político que, de manera rápida, tiene que aplicar la autoridad y la disciplina para que estos conatos de indisciplina partidaria, que no es más que algunos compañeros que quieren situar sus intereses particulares por encima de los intereses generales del partido, puedan ser superados en lo inmediato. Hasta el momento, el Partido de la Liberación Dominicana no define con claridad los municipios donde acudirá aliado o presentará a sus propios candidatos.